¿Cómo se cumplió el PAN? Un partido totalmente independiente del gobierno y sobre todo un partido con la voluntad y con la capacidad de perdurar y de mejorar la calidad de vida de la gente. Hoy podemos mirar hacia atrás con orgullo y hacia adelante con mucha esperanza. Hoy en el aniversario 76 del PAN decimos con fuerza que estamos de pie, que el panismo está vivo y en plena renovación y regeneración. Tenemos muy claras nuestras prioridades. Primero, combatir la corrupción, sin importar en qué partido o empresa estén los corruptos. Basta ya de que la regla general en México sea que los corruptos se salen con la suya. No descansaremos hasta ver aprobadas todas las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, porque la corrupción es hoy el peor cáncer que afecta a México. Para que México salga adelante, tenemos que acabar con la corrupción de raíz sin distingo alguno. Segundo, estamos dando la batalla en el Congreso para dar marcha atrás a esa tóxica reforma fiscal, a esa pésima idea que tuvo el prigobierno de aumentar los impuestos. Porque queremos que la economía crezca, que mejore la calidad de vida de todas las familias mexicanas. Hoy le decimos claramente al prigobierno, no aceptamos discursos triunfalistas cuando la realidad de millones de mexicanos la desmienten, cuando aumenta la pobreza, cuando la economía está estancada, cuando crece la inseguridad y se tambalea la procuración de justicia, como es evidente en el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Nosotros estamos del lado de la inmensa mayoría de mexicanas y mexicanos que desaprueban al gobierno, por su falta de resultados y por sus reiterados escándalos de corrupción que han llevado a una auténtica crisis de credibilidad del gobierno. Nosotros estamos del lado de la gente. El PAN se presenta hoy, igual que en 1939, como una oposición crítica frente a un gobierno corrupto. Y como entonces, lo hacemos por la vía democrática con plena responsabilidad. Gómez Morín lo dijo muy claro, jamás hemos visto orientada nuestra actividad a la negación sistemática. Toda crítica ha sido siempre acompañada de una sugestión positiva de remedio, de precisión de conceptos y de rumbos constructivos. Quiero aprovechar también esta oportunidad para expresar mi condena a lo ocurrido ayer en contra de turistas mexicanos en Egipto. Expreso mi solidaridad a las familias de quienes perdieron la vida o de quienes están heridos de gravedad. Exigimos que se haga justicia en contra de quien resulte responsable. Estos hechos no pueden quedar sin castigo. Con los fundadores del PAN y con las y los grandes panistas de antes y de ahora, seguimos soñando y seguimos trabajando por una patria ordenada y generosa y por una vida mejor y más digna para todos. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Para comentarle, ¿qué opinan de la información que se da a conocer sobre cómo, mientras las competencias del Ejecutivo están anunciando recortes, en los partidos perfilan un alza en el presupuesto del 2016? ¿Qué opinan que podrían gastar 10.5 millones de pesos al día? Y también su opinión sobre el incremento del 24% en el recurso del presupuesto respecto al 2010. ¿Y el PAN está dispuesto a reducir las prerrogativas? ¿Y cree que sería necesario que se disminuyan los recursos que se le destinan a él? Con mucho gusto. Lo dije con toda claridad el día de mi toma de protesta y ya presentamos la iniciativa correspondiente. Lo estamos acreditando en los hechos. Yo sostengo que debemos reducir de manera muy importante el presupuesto que se asigna tanto a los partidos políticos como a la organización de las elecciones. Gran parte de ese recurso debe ir a las universidades públicas. Por supuesto que debe haber una reducción sustancial en el gasto que hoy realizamos como país para organizar procesos electorales. David Martínez, sin embargo. Sí, David. Hola, ¿qué tal? Hola, David. Buenas tardes. Preguntarte sobre este aniversario 76 de Acción Nacional, esta también apertura de tu presidencia, me gustaría preguntarte cuáles son los mecanismos que tú tienes contemplado para cumplir estos propósitos que se mencionan, pero principalmente los propósitos de unidad en el partido, combaten la corrupción interna en el partido y toda la revisión de lo que son los padrones y toda la revisión para también, principalmente los estados. Me gustaría conocer cuál es la estrategia que tú tienes en eso. Y siguiente pregunta respecto al tema de la Comisión Internacional de Ayotzinapa, que es un tema que trae el pan en el Senado, pero que todo indica que no se va al San Iprín estarían apoyando esta iniciativa, que se conformaría una comisión especial solamente de legisladores nacionales sin la intervención de expertos internacionales. Me gustaría saber si ustedes, como partido, tienen alguna estrategia también para que se pudiera lograr que expertos internacionales o de la ONU o de la OEA participaran en esta comisión. Con mucho gusto. Sobre el combate a la corrupción, tenemos un planteamiento muy claro, hacia afuera y hacia adentro. El buen juez por su casa empieza y por eso ya aprobamos en el Consejo Nacional la creación de una comisión especial para combatir la corrupción al interior del Partido Acción Nacional. Va a quedar plenamente integrada en los primeros 100 días de esta administración y servirá justamente para que no haya impunidad, para que quien cometa un acto de corrupción sea castigado. Y segundo, por supuesto, también en lo externo. Seguimos insistiendo en la urgente necesidad de que se apruebe toda la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que necesitamos son controles externos. Basta de que los corruptos se salgan con la suya. Lo que queremos es que los corruptos vayan a la cárcel, que paguen las consecuencias de sus actos. Sobre el padrón, es también un compromiso para los primeros 100 días de la administración. Estamos revisando distintos modelos de distintos partidos a nivel internacional y estaremos haciendo una propuesta concreta al Consejo Nacional. Quedará plenamente depurado nuestro padrón, primero vía el refrendo y segundo con una reingeniería de nuestros procesos de afiliación. Quiero garantizar que quien se afilia al PAN lo haga bajo los principios de máxima transparencia y de máxima certeza. Sobre la unidad en el partido hay que recordar que la unidad no se logra por decreto. No basta con un buen discurso. La unidad se acredita en los hechos, dialogando, acercando posiciones, hablando con la verdad, haciendo acuerdos y cumpliendo la palabra empeñada. Esa es una tarea cotidiana de la dirigencia. Pero debe también quedar claro que en el PAN creemos en la unidad desde la diversidad. Se vale pensar distinto, es saludable en un partido político. Eso sí, una vez que hemos decidido, debemos salir todos juntos. ¿Cuál me faltó? ¿El sinapo, verdad? Ante la ineficiencia del gobierno, se vuelve un imperativo encontrar con controles externos, es decir, organismos que no dependan directamente del gobierno. Por eso lo que nosotros estamos proponiendo es una comisión de carácter institucional, como lo que hace unos días vimos ocurrir en Guatemala. Queremos una comisión internacional para garantizar que se llegue hasta las últimas consecuencias y que todos conozcamos la verdad de lo ocurrido en los trágicos sucesos que tuvieron su origen en Ayotzinapa. Liliana Padilla, Milenio. Hola, Lina. Buenos días, Lina. Tengo tres preguntas. Primero, después de lo ocurrido en Egipto, apenas está comenzando a fluir información, sin embargo, contrasta lo que dicen los prestadores de servicios turísticos a lo que está diciendo el gobierno egipcio. ¿Qué postura esperan ustedes como Partido de Acción Nacional respecto de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, con más aún cuando el notamiento de Claudia Luis García causó tanta controversia y si eso pudiera afectar una posición enérgica del gobierno mexicano frente a lo que sirvieron los turistas? Por un lado. Por otro lado, quisiera saber si ustedes como partido han tenido algún acercamiento o hay algunas propuestas que vayan a ser suyas del sector empresarial sobre la reducción, por ejemplo, del ISR que están ellos pidiendo para pariar un poco la situación económica nacional y qué estarían también planteando en materia social, porque hemos visto que parte del presupuesto lo que está planteando es reducción en algunos grupos, como por ejemplo el sector salud. Y solo por último, nada más pedirte que nos pudiera decir para cuándo estaría lista la declaración patrimonial del presidente. Con mucho gusto. Empiezo por el tema de Egipto. Lo que nosotros exigimos es firmeza, fortaleza del gobierno mexicano y que se ponga verdaderamente del lado de las mexicanas y mexicanos que perdieron la vida o que están gravemente heridos. Reiteramos, por supuesto, nuestra solidaridad, sincera con sus familias y exigimos que se llegue hasta las últimas consecuencias que no haya impunidad. El gobierno mexicano tiene que mostrar fortaleza y firmeza frente a este atentado tan grave en contra de turistas mexicanos. Segundo, sobre la reforma fiscal, lo hemos dicho con toda claridad. Lo que nosotros estamos peleando es dar marcha atrás a esa tóxica reforma fiscal de 2013, a esa pésima idea que tuvo el PRI gobierno de aumentar los impuestos, porque eso es lo que explica en buena medida que nuestra economía hoy se encuentre estancada. Hablamos del IVA en la frontera, del IVA en transporte, de reducir la tasa general del impuesto sobre la renta, como estaba antes de 2013, y de ampliar las deducciones. Esto es indispensable para que haya mayor inversión productiva, se generen los empleos que necesitamos, crezca la economía y, por supuesto, mejore la economía de las familias mexicanas. Hemos venido dando esta batalla, la vamos a intensificar. Estamos del lado de la gente, estamos del lado de los ciudadanos. Sobre el gasto, la clave es transparencia y combate a la corrupción. Buena parte del problema en nuestro país es que mucho del recurso público termina en el bolsillo de políticos corruptos. Lo que queremos es un presupuesto que venga acompañado de medidas de transparencia y de verdadero combate a la corrupción, que el dinero llegue a donde debe ir y no al bolsillo de los corruptos. La tercera, ¿cuál era? La declaración de intereses. Lo he dicho con toda claridad, está dentro del plan de los primeros 100 días, así lo he ofrecido, así lo voy a cumplir. No solo haré pública mi declaración patrimonial, también haré pública mi declaración de intereses y, por supuesto, también mi declaración fiscal. Agustín Rodríguez, TV Azteca. Muchas gracias. Hola, Agustín. Muy buen día, está acá atrás. Preguntarle, estaba escuchado muy temprano en Milenio TV sobre el tema de la gobernadora electa de Sonora, la gobernadora Pavlovich. Ella hizo énfasis en el sentido de que iba a castigar al actual gobernador por los supuestos, sí, al gobernador Padres, por los supuestos hechos de corrupción. Dijo que ni siquiera le iba a dar tiempo de poder disfrutar de lo que se robó, si es que se lo robó. Aquí quisiera una opinión sobre este sentido, ya que ustedes han hablado mucho acerca de la anticorrupción y sobre el tema que también ustedes han mencionado en el sentido de Venezuela. ¿Qué opina acerca de la detención del señor López? Muchas gracias. Con mucho gusto. Sobre la primera pregunta. Nosotros proponemos el combate a la corrupción sin distingo partidista. Que quien cometa un acto de corrupción sea severamente castigado. Lo exigimos sin importar en qué partido político o en qué empresa se encuentre el corrupto o quien haya cometido el acto de corrupción. Esa es la posición del Partido Acción Nacional. Combate firme frontal a la corrupción sin distingo partidista alguno. Sobre la segunda pregunta. Nos parece gravísimo que el gobierno mexicano a estas fechas no se ha pronunciado sobre la detención del señor López. Es claramente un preso político. Es un gobierno, el de Venezuela, que ejerce el poder de manera autoritaria, que mete a la cárcel a quien se atreve a opinar en contra de este gobierno autoritario. Es gravísimo que el gobierno mexicano esté guardando silencio. Nosotros le pedimos al gobierno que no sea omiso ante esta situación, que levante la voz y que tengamos una posición clara y firme frente a la detención de lo que sin duda es un preso político en Venezuela. Ernestina Álvarez, el BBS. Hola, Ernestina. Hola. Yo quiero preguntarte sobre el tema que tú señalabas de la Ocina Paz. ¿No se puede tener una verdad, parafraseando una verdad histórica, si no somos de alguna forma apoyados o ayudados por instancias internacionales, toda vez que las instancias nacionales han dejado mucho que desear en el tema? Eso es por un lado. Y por el otro lado, cuando tú ganaste la presidencia, mencionaste que iba a haber una reestructura al interior del PAN en este tema de austeridad. Saber si ya hay un plan específico sobre el tema y si hay una fecha en la que estas acciones iniciarían. Gracias. Gracias. Con mucho gusto. Este gobierno ha perdido credibilidad y particularmente en ese tema. Por eso lo que nosotros exigimos son controles externos. Por eso creemos que lo más conveniente es que haya una comisión internacional, que los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad. Tenemos derecho a saber qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Se cayó en pedazos la telenovela que originalmente nos plantearon de un grupo de jóvenes que habían ido a Iguala a boicotear un informe. Ha resultado que para cuando llegaron a Iguala ese evento ya inclusive había terminado. Es falso que a eso hubieran ido los jóvenes. Ha resultado también falso que hayan sido incinerados sus cuerpos en el basurero del municipio de Cocula. Queremos conocer la verdad. Frente a este posible encuentro de los padres con el presidente de la República lo que nosotros esperamos son primero resultados concretos y segundo, que ahora sí, a diferencia de las ocasiones anteriores, se le hable con la verdad a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos. Sobre las medidas de austeridad, como lo he dicho, empezamos y solo es el inicio reduciendo mi sueldo a la mitad. Jamás viajaré durante los tres años de mi presidencia en un vuelo privado. Siempre lo haré por carretera, en aviones comerciales, siempre en clase turista. Estamos reduciendo a la mitad la nómina del partido. Por supuesto que nos tenemos que apretar el cinturón. Tenemos que lograr hacer más con mucho menos. Tenemos que empezar en casa poniendo el ejemplo. México vive un momento verdaderamente crítico en materia económica, es indispensable tener políticas concretas, serias de austeridad. Y por supuesto, como lo ofrecí, una vez que concluyamos el plan en estos primeros 100 días, informaremos todas las medidas de manera integral. Por lo pronto, esas tres ya están en marcha y son una realidad. última pregunta, Suseta Alcántara, en Universal. Hola, Suseta. Preguntarte, en la Cámara ya hay medidas de austeridad en la Cámara de Diputados que seguro tú los conoces. Algunas de las fracciones están renunciando a sus prestaciones como el seguro de gastos médicos o el celular o usar automóvil. Yo quiero saber si la bancada de Acción Nacional, desde una acción tuya, vamos, decidir que también se sumen a este tipo de renuncias a prestaciones y si en el Senado tendrás algo similar o solamente se sujetará tu grupo de la Cámara y no del Senado. Con mucho gusto. Por supuesto que estamos a favor de esas medidas, son medidas correctas, nos tenemos que apretar todos el cinturón pero en los hechos, en la realidad. Segundo, en los próximos días le he pedido tanto al coordinador de los diputados como al coordinador de los senadores que presenten el proyecto de austeridad de cada una de las Cámaras haciendo nuestras las propuestas de otras fuerzas políticas y por supuesto con adiciones importantes. Aquí en el Partido Acción Nacional empezamos poniendo el ejemplo, reduciendo el sueldo del presidente a la mitad, transportándonos de manera austera como lo hacen todos los mexicanos, reduciendo la nómina a la mitad, vamos por proyectos de austeridad que sean no solo cosméticos sino de fondo. Por supuesto que lo hemos platicado, es una muy buena medida platicada con el partido, yo celebro que sea Cecilia Romero quien encabece esta comisión, lo que queremos es que haya verdadera transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos, que los ciudadanos tanto en el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados como en el Senado puedan conocer no solo el origen sino el destino de los recursos que se asignan a los grupos parlamentarios y que nuestra actuación durante todo el proyecto, durante todo el proceso, tanto de discusión como en su caso de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación esté marcado por una conducta vertical, honesta, transparente. Ese es el objetivo y estamos tomando medidas concretas en ambas cámaras. Pues muchas gracias compañeros.